¡Qué bien que haya regresado Samuel Burké! Samuel, has hecho falta por aquí, sobre todo después de los anuncios de Apple. Quería hablar contigo de lo que opinabas de estos anuncios. Pero bueno, pasemos ahora al Cibercafés Noticia Vieja. ¿Y Noticia Vieja? ¿Qué se hace? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero no, algo viejo, no va a decir algo viejo, Samuel. Ándale. Va a decir esto que me... ¿Me tienes intrigada con eso de que ahora puedo contestar los mensajes sin tocar la pantalla con el nuevo sistema de Apple? Bueno, es parte del anuncio. Adelante, Piqué y Samuel. Empezamos con eso, porque parece que esto es algo único. Acuérdense, muchas personas me han mandado mensajes en Twitter diciendo que todavía no veo el nuevo sistema en mi teléfono. Hablaron de este nuevo sistema, pero todavía no está disponible. Una característica, digamos, muy interesante es que ya para contestar un mensaje de audio en iMessage. iMessage es como WhatsApp, pero solamente para los teléfonos iPhone y las tabletas de Apple. Nada más ya para contestar un mensaje de audio, sostienes el teléfono aquí, así no tienes que tocar nada y ya puedes escuchar el mensaje. Nada más, así escuchas el mensaje. Pero los otros cambios de iMessage, ya puedes mandar mensajes de audio, video, mensajes de grupo en los cuales puedes sacar a un individuo si ya no quiere ser parte de la plática, como se dice en México. Ver solamente las fotos y videos. Entonces, si te mandan mucho texto y solamente quieres ver las fotos, tienes esa opción y compartir tu ubicación. Si eres un usuario de WhatsApp, todo esto suena muy familiar, ¿verdad? Pero si eres usuario de iMessage, todo esto es nuevo. Y con eso, quiero leerles lo que dice el cofundador de WhatsApp a través de Twitter. Mandó un mensaje cuando vio todas estas nuevas características en iMessage. Él tuiteó, él se llama Joan Com, y él dice, Es muy halagador ver que Apple toma numerosas características de WhatsApp en iMessage en iOS 8. Hashtag innovación. Obviamente, está siendo irónico, porque muchas de estas nuevas características son características que ya tienen en WhatsApp. Pero si están en América Latina ahorita viendo este segmento, si estás en el teléfono, como Alejandra está probando todo esto en su teléfono. Es que no estoy de acuerdo. Todavía no, todavía no, Ale, todavía no. Pero no me gusta, lo estoy viendo y no me gusta, porque ¿a dónde queda ahora la privacidad? Por ejemplo, Samuel, que uno está corriendo siempre, va y viene del escritorio al estudio, entonces dejas tu teléfono aquí solito, alguien puede agarrar y leer tu mensaje, ahora no necesitas la contraseña. Ya no necesitas la contraseña, si tu teléfono está cerrado. Tiene la razón, Alejandra, si tu teléfono está cerrado, pero nada más tienes que hacer así y ya puedes contestar mensajes sin meter el teclado. Una característica que no entiendo para nada, porque yo no quiero que Alejandra, por ejemplo, tome mi teléfono. Y yo quiero que Samuel tome mis mensajes. No, es una cuestión de privacidad, totalmente. Y ahora, y aparte de todo, ¿dónde está la innovación? Porque si WhatsApp ya lo tenía, señores, que es lo nuevo, ¿no? Y lo que pasa, lo que no saben muchas personas, es que aquí en Estados Unidos WhatsApp no es tan popular porque casi todo el mundo usa el iMessage de iPhone. WhatsApp no se necesita tanto porque no se cobran mensajes de texto entre estados aquí en Estados Unidos. Te contesto tu pregunta después de la técnica. Va, va. Bueno, un iPhone cuesta en promedio $650 dólares, en promedio una Android $276. Felicidades a Fred Marmeya de la República Dominicana. Felicidades a la República Dominicana. Bueno, ahora bien, sí te quería hacer esta pregunta, Samuel. ¿Tú qué opinas? ¿Está perdiendo Apple este factor cool que tenía cuando Steve Jobs? Porque yo siento que en los últimos años, como dice Lucía, no hay mucha innovación. Es como que sigue lo que hizo antes o sigue lo que hizo Google. Y también lo que dijo el cofundador de WhatsApp, hashtag innovación, para ser irónico, yo veo muy poca innovación con estos anuncios de Apple. Yo también, francamente, ¿no? Así que bueno, Apple, pónganse las pilas. La manzana, que se las pongan otra vez. Hazle caso a Alejandra. Háganme caso. Cariño, Samuel. Chao, chao. Chao.